We are ready to rock, that乾ry색 Uno, dos, tres, cuatro Melomeno de bares bou chairs a bar va a dar alzada a mi tour santo y aprovechando avanzando con mi gente Ve correctly as well Show me the judge I know my father Yo creo que así me ha auf��en Pá compressi. i quarter French Yo como chaval, yo soy en galla rica Para parar el mundo, ya brilla 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 Desde lejos, estoy con grita No sé que te acepto, extranjero Que hablan de guerras que hay que pagar La verdad es que es la primera Una, 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 una Una, 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 una Una, 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 una Una, 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 una Yo no recogeré Bruta amarga Yo no recogeré Fruta amarga A boca, Magazine Yo no recogeré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!